Este es el panfleto que en días anteriores circuló en el municipio de La Ceja, en el cual se amenazaban de muerte a cuatro personas. En la lista de Cepasquín se encontraba un joven conocido con el alias de Mamoncillo, quien fue asesinado en las últimas horas. Iba saliendo el papel del niño, llevándolo a la guardería. ¿Qué pasó? Cuando se iba a pedir de la mamá, llegaron y lo mataron acá. Al respecto, las autoridades municipales han indicado que están en las investigaciones de los autores de las muertes violentas y la procedencia del panfleto. Muchos jóvenes que viven acá en el municipio aparecen en el mismo panfleto y la policía deberá brindarle seguridad. En los últimos 15 días, varios hechos violentos han atemorizado a la población de la zona norte del área urbana del municipio, en hechos en que también fueron asesinados los hermanos Felipe y Edwin Patiño. No es justo que dos personas inocentes lleguen, la gente les dé bala y la policía haga como si nada pasó. Según las autoridades municipales, se busca frenar los hechos de inseguridad con un refuerzo de 60 efectivos de la policía y del ejército y con acciones como la ejecución de 19 órdenes de allanamiento en los últimos 40 días. Para Taliantioquia Noticias, informó Paula Bernal, conectada desde el municipio de La Ceja.